Hola a todas, hoy la manicura que traigo es cómo realizar el estampado de lopardo. Bueno, tengo que decir que yo probé a hacérmela como si fuera la manicura francesa, pero poniendo una base gris y haciendo el lopardo en blanco y negro. No me gusta el resultado, ¿por qué? Porque tendría que haber hecho la raya un poco más grande para poder hacer las motitas un poco más grandes y que diese la impresión de que era el lopardo. Bueno, el resultado no es el que yo esperaba, pero bueno, lo hice para probar y me lo voy a realizar en una de mis uñas en grande para que vean cómo se hace y que es muy fácil y muy rápido. No hace falta precisión porque los puntitos no son puntos redondos ni nada, sino que son manchas. Entonces nada, lo que vamos a hacer es coger pintura negra y pintura blanca. Y si tenemos alguna paletita para echar colores, pues mejor que mejor. Bueno, yo voy a utilizar esta, que es una placa del kit de estampación de los chinos y no funciona. Es decir, tú pones la pintura, arrastras con la pala y le pones el sello y no funciona. Entonces yo la utilizo para verter la pintura. Y también vamos a necesitar palillos. Bien, una amiga me preguntó que si los palillos tenían que ser redondos o en punta. Yo los que utilizo son los que vienen ahora, con un formato más nuevito, que son nada, los de los redondos, la punta redonda. Y lo que haremos es verter un poco de blanco blanco. Y un poco de negro. Y nada. Vamos a hacer primero lo blanco. Bueno, yo voy a coger una caja para apoyarme y que se ve un poco más cerca porque esto no tiene zoom. Vale, ahí se ve. Bueno, vamos a hacer manchas no del todo circulares. Uy, que queda mucho con el flash. No del todo circulares, sino manchas. Así. A toquecitos. Algunas más pequeñas, otras más grandes. Más o menos algo así. Bien. Y sin pensar que tienen que estar unas en un sitio, las otras en otro no. Manchas y punto. Bueno. Ya tenemos los blancos. Yo me las hago un poquito más juntas para que parezca todavía más parecido al estampado de lo pardo, pero para que se vea hoy. Lo voy a hacer un poco separado para que se aprecie lo que es el dibujo. Y ahora cogemos del negro. Y simplemente lo que tenemos que hacer es bordear cada mancha, pero no del todo. Es decir, un poco por aquí y un poco por aquí. Bueno. Voy a coger un poco más. A puntitos. Da igual que sea por encima. O sea, no tiene que ser súper... No tiene que ser perfecto, sino nada. Por los bordes. Este no me está saliendo demasiado bien porque cogí un palillo usado y ya tenía un poco de grosor. Entonces la línea me está saliendo demasiado gruesa. Pero bueno. Ya por lo menos ustedes saben que tiene que ser un palillo recién abierto o sin utilizar para que la línea quede lo más fina posible. Para el blanco no importa que sea gruesa porque eso es lo que queremos. Que sea gruesito para que salga la mancha bien. Bueno. No me ha salido para nada como lo suelo hacer. Pero bueno. Más o menos es así. Hay que ubicarla bien alrededor de la uña para que queden bien distribuidas. Y después en algunos huecos hacer una pequeñita mancha en negro. Porque lo pardo no es todo... No es todo así. No es todo blanco y negro y mancha. Y nada más. No... Yo no me la suelo hacer así. Me la suelo hacer más junta y bastante mejor. Pero como ahora estoy grabando y estoy intentando que salga bien en cámara, pues nada. Así me quedó. Inténtenlo. Hasta en un folio. Es lo mismo. Da igual. Es súper fácil. Mira. Yo acabo de tardar nada. Y queda bien. Cuando le coges el truquito y lo sabes hacer, queda bien. Y nada. Esperar que se seque bastante bien antes de echarle brillo. Porque arrastras la pintura al ser a toquecitos. Es más gruesa y tarda más en secar. Pues nada. Espero que les haya gustado. Que les haya sido útil. Y que lo pongan en práctica. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.